Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional lo encuentras en un solo lugar. Ufro Deportes, por Ufro Radio y Ufro Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. Ex jugador de deportes Temuco y actual defensor de deportes Valdivia conversa con Ufro Deportes sobre el duelo que enfrentó el torreo en el fin de semana ante Portobón en Temuco. Y por supuesto el duelo que se va a disputar este viernes en la capital regional ante el Pije. A propósito, en el Alviverde hoy entrenaron en el complejo de Camino a Labranza. A propósito también de lo mismo se realizarán exámenes de PCR para el duelo de este viernes 4 de septiembre en el Coloso Alviverde en el marco de la fecha 6 del torneo de primera vez. En la misma categoría, ayer Deportes Santa Cruz perdió 4 a 2 ante Deportes Melipilla. Y en la jornada que cerraba el día lunes, Magallanes se igualó a 1 frente a Barnechea. Repasamos los resultados y las tablas de posiciones del fútbol del ascenso. Se pusieron al día por la fecha 2, Coquimbo unido y Audax Italiano en el marco del torneo de primera. Igualaron sin goles. NBA a semifinales Los Ángeles Clippers. Tenis, triunfo de Garín en el abierto de los Estados Unidos. Y mucho más, como siempre, en esta nueva emisión de Ufro Deportes. Bienvenido, bienvenida. Ufro Deportes, por Ufro Radio y Ufro Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes. Somos Ufro Deportes. Ya estamos en vivo y en directo para esta jornada de martes 1 de septiembre. Martes 1 de septiembre, 14 con 07. Ya estamos acá en vivo y en directo. Tenemos Premio Nacional de Literatura. Una gran noticia para la región de la Araucanía. El poeta Elikura Chihuaylaf es el nuevo Premio Nacional de Literatura. Lo cual es indudablemente una gran, gran noticia para nuestra región. Para la Universidad de la Frontera que impulsó su nominación. Y que premia una carrera destacada en términos de un trabajo poético con Elikura Chihuaylaf como uno de los hombres más importantes de las letras de esta región de las últimas décadas. Así que, felicitaciones. Es un día muy, muy, muy feliz para las letras de la región. Y esta región, ¿no? De poetas, sin duda. No quiero caer en el cliché, pero es verdad, ¿no es cierto? No nacieron acá, pero vivieron acá. Tanto Gabriela Mistral como Pablo Neruda. Perdón, ¿Pablo Neruda nació acá? Siempre digo lo mismo. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, Pablo Neruda nació acá. Pero no nació en Parral. No, Neftali Reyes nació en Parral. Ah, está bien. ¿Está bien? Gracias, está bien. Sí, siempre he dicho lo mismo, de verdad. Pablo Neruda nació acá. Muy bien. ¿Cuántos otros poetas además que estuvieron, no? Que formaron parte de nuestra región. Yo siempre recuerdo también a Jorge Teller. Uf. Hombre de esta región. Sí, claro. Hermoso libro de colegas nuestros, ¿no? Sí, claro. Saludo a Carlos Valverde. Carlito Valverde, un abrazo grande para él. Sí. Así que otro premio más para esta región de la Araucanía que tiene tantas particularidades entre ellas, la que nos permite de alguna manera expresar nuestra cosmovisión. No quiero entrar en cuestiones clichés, reitero, a través de las letras. Felicitaciones a Licura Chihuayla, nuestro nuevo premio nacional de literatura. Señor Peña, ahora sí como le va, buenas tardes. Sí, muy bien que te conté bien y de verdad que satisfecho, satisfecho, como si uno fuese parte del premio, nada que ver. Solo el reconocimiento de lo que tú dices, Fabián, y no cometer una omisión. Carlos Valverde junto al colega nuestro, fallecido tristemente, Luis Marín. Es verdad. Quien, junto a Carlos, hizo aquel libro que trae al tremendo lauterino como fue Jorge Tellier. Licura Chihuayla, más de 15 libros editados. Quizás me vaya un poquito en la volada, Fabián, a partir de este premio que tú ya lo dijiste, impulsaba nuestra universidad, la Universidad de la Frontera. Así que por ese lado es quizás doble reconocimiento, doble premio, aunque todos los méritos es de Licura. Decir que muchas de sus poesías se han musicalizado, tanto que nos gusta la música, Fabián, con grupos nacionales de renombre y otros no tan conocidos, pero que han musicalizado su poesía. Y la volada que te iba a decir es que definitivamente en estos tiempos pandémicos y tan complicados, con todo lo que significan sus consecuencias, creo que la poesía es ideal. En serio, y te lo digo muy en serio. Yo sé que hay muchos amigos de pronto y gente de otros oficios que dicen, pero ¿qué sirve la poesía? ¿De qué sirve la poesía? Y de verdad que yo soy de los que me alineo completa y absolutamente a que la poesía sirve para vivir. Así de simple, sirve para vivir. Yo no soy hombre de poesía, te lo digo abiertamente, soy más de ensayos, de cuentos y novelas. La prosa es lo tuyo. Sí, 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 es mucho más. No soy hombre de poesía, he leído algo de poesía. Creo que el libro que más me gusta es El Altazor de Vicente Huidobro. Por supuesto que también he leído a otros poetas, Neruda, Díaz Casanueva, La Gabriela yo la he leído poco. Creo que es una de las deudas que tengo con mi egoísmo de meterse un poco más en el trabajo de ella y por supuesto también en términos del trabajo de Nicurache Guayla. Gonzalo Rojas, por decirte otro. Sí. Nicanor Parra. Es que yo, Gonzalo Rojas, prefiero a Manuel Rojas. Ah, bueno. Yo sé que tú te quedas con la poesía y yo me quedo con la prosa. Entonces me voy a quedar más con hijo de ladrón. Está bien, está bien. Pero ahí vamos a echar siempre... Es fantástico, ¿no? Pero yo no difiero... Lo que pasa es que tenemos... Y no reniego de la prosa, Fabián. No, 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 no. Yo digo que la poesía es muy necesaria, de verdad. Tenemos tantos buenos escritores. La verdad que es una muy, muy buena noticia para empezar el día. Después de estos días tan... Tan asiagos que hemos tenido, ¿no? Uno... Ayer yo veía las informaciones de la carretera, ¿no? La verdad es que te lo digo en serio. Tú ayer que tuviste que hacer un viaje ya el domingo en la tarde, ¿no? Y que estabas en la zona lacustre y yo dije, bueno, ahora tendrá benzina J para volver a Temuco. Oye, ¿es dramática la situación ahora en Temuco? No, está complejo. Y después de las imágenes que vi ayer o antes de ayer, la verdad, en la noche... ¿Usted estaba en la carretera, José Antonio, o no? Me dijeron que lo vieron en la carretera de la fiestoca que hubo, ¿ah? No, no estaba allá. Todavía no se identifica dónde fue, ¿no? ¿Perdón? Todavía no se identifica dónde fue el lugar. ¿La fiestoca? El de la fiestoca, sí. Todavía no se identifica. Es que es increíble, la verdad. Sí, sí. Es increíble porque además en las ciudades como la nuestra, aquí en Temuco, para quienes están en algún lugar del mundo, decir que las bencineras están... Anoche estaban atochadas, hoy no, pero están cerradas. No, ayer yo pasé bastante tarde, después de nuestro programa, ayer el UFO Deportes Prime, pasé bastante tarde, después de regreso a mi casa, y por ejemplo, ¿no? La bencinera que está en San Martín con Caupulicán estaba completamente cerrada, ya no quedaba benzina. Sí, claro. Reitero, ayer es la tarde. Y la que está al frente, en O'Higgins, en Caupulicán, la fila era bastante peligrosa, porque la fila ahí se metía entre O'Higgins y Caupulicán para tomar la vereda que va hacia el norte de Caupulicán, entonces se estaban tapando además el tránsito, algo que no había visto jamás en esa zona. Por lo menos cinco cuadras de fila de autos. Me decían que habían otras que estaban mucho más colapsadas, mucho más colapsadas. Es decir, las que no están colapsadas están cerradas, porque no tienen combustible. La verdad es que está bien complicado el tema. Bien complicado. Bien complicado el tema. Hoy de la mañana, se jugó hoy día el mediodía, ¿no? Se jugó el partido que cerró la fecha, ya lo decía Juan Pedro, en términos del fútbol de la primera división. Un muy mal partido, muy mal partido el que se disputó en el Sánchez rumoroso, con la igualdad de acero entre Coquimbo y Audax. Partido que se jugaron, no los 90, sino que se jugaron algo así como 73 minutos. Porque... Con siete cambios, ¿eh? Ya se habían disputado, sí, ya se habían disputado 17 minutos y el partido fue suspendido en aquel minuto por el estallido social. Sí, sí. Y por eso lo de los siete cambios, porque después de cinco meses, obviamente que algún jugador iba a estar lesionado. Hasta el árbitro cambió, ¿no? Hasta el árbitro cambió, sí. Hasta el árbitro cambió. Se permitió esto de siete sustituciones que tuvo el equipo de Audax italiano, entre ellos el caso Holgado, claro. Siete tuvo Audax y cuatro tuvo el equipo de Coquimbo Unido al inicio, en relación a esos 16 escasos minutos que se jugaron en enero, el 29 de enero de este año. Con ello, la tabla de posiciones de primera. Rápidamente damos la tabla. Católica y Calera con 19, Curicó con 16, La Ulla Antofagasta con 15, Unión Española y Guachipato con 14, Palestino con 13, Audax sube a 12 puntos. Everton con 10, Cobresal con 9 y Quique con 8. Colo-Colo en el décimo tercer lugar, Colo-Colo en el décimo tercer lugar, la verdad un año horrible de Colo-Colo, al igual que Santiago Bández con 7 puntos, La U de Conce y Coquimbo con 5 puntos, cierran la tabla de posiciones Deportes La Serena y O'Higgins de Rancagua con tan solo cuatro unidades. Eso es en el marco del fútbol de la primera división, donde se jugaron todos los partidos que estaban suspendidos, eran 7 y con ello el campeonato ya por fin se puso al día. La próxima fecha de la primera B, ya aquí voy a hilar después con contar la última información de Deportes Temuco, comienza este jueves la novena fecha que se va a jugar jueves, viernes, sábado y domingo. Todo comienza en Concepción con el duelo de la U de Conce y Unión Española. A las 11 continúa con Palestino Everton y después viernes, sábado y domingo el resto de los partidos, donde destaca obviamente el duelo que se va a jugar el domingo a las 2 de la tarde en el Nacional, donde la Universidad de Chile recibirá a Colo-Colo. Eso en el marco de la primera división en el fútbol de la primera B, mientras ayer estábamos en nuestro programa del UFRO Deportes Prime, ya se conoció la programación no solo de la sexta fecha, que es la que vamos a vivir este fin de semana, donde Temuco juega el viernes con Valdivia a las 13.30 horas, sino que además se supo la programación de la fecha número 7 y 8. Temuco juega el viernes con Valdivia, juega el próximo martes 8 de septiembre, José Antonio por favor, calendario, ajustese usted, le faltó esa cosita hoy día. El próximo martes 8 de septiembre, a las 13.30 horas, con San Felipe en el Lucio Fariña de Quillota, partido que será televisado, y también nosotros vamos a estar con nuestra previa, con todos nuestros relatos y comentarios, y después vuelve a jugar el próximo domingo, ahí lo veo bien, domingo 13, domingo 13 de septiembre, a las 12 del día, con Copiapó en el Germán Becker, y ese partido no será televisado. Hartas informaciones. Sí, y para completar la situación, después viene Santa Cruz, pero todavía no está fijado todavía no está fijado el dónde, aunque seguramente... Talca. ...está siendo local en Talca el conjunto de Santa Cruz, que está muy complicado con la tabla. A propósito, ya que entramos a la primera vez, Fabián... ¿Te parece si repasamos la fecha y después das la tabla? Y doy la tabla, porque estaba viendo la ponderada, que es la que define a un descendido a la segunda división, procede usted. Copiapó 1, Cobrelo a 2, partido que se jugó el sábado, el sábado también, el partido que vimos en el Germán Becker, Valdivia 1, Puerto Montserro, el sábado Santiago Mornin igualó 1 a 1 con San Luis, el sábado también. El Nublen se derrotó 1-0 a San Marcos de Arica, duelo del domingo, uno solo. La boleta que le dio Rangers a Temuco, 5 a 1 en Talca. ¿Escuchaste lo de Rangers Múnich? Hay que ser patúo. Igual es exagerado, ¿cierto? Así como exagerado de pedir cabezas, digo yo, y echarlo a todos. En el caso de Deportes Temuco, que hizo un muy mal partido, igual lo del Rangers Múnich, igual es exagerado, ¿no? Bueno, pero cada uno puede... Sí, en salsa lo que es de uno. Está bien, pero jugó bien Rangers. No creo que esto haya salido de Temuco, evidentemente, pero salió de Talca. Sabes a mí lo que me preocupó, pero te lo digo después. Ayer se jugaron dos partidos. A las 3 de la tarde en el primer duelo, Santa Cruz. Perdió 4 a 2 con Meli Pilla, también en Talca. Ojalá que vayan a jugar siempre a Talca, a todos los equipos, y que aumentan hartos goles. Y ayer se cerró la fecha con el duelo de Magallanes y Barnechea, empate a 1 en el Monumental. Queda un partido que es el pendiente, que se va a jugar mañana a las 12 entre Puerto Montt y Santiago Mornin. La tabla de posiciones, por favor, y después centramos algunos temas de análisis. Líder absoluto de la primera veña, Ublense, con 12 puntos. Le siguen 3 equipos, con 10. Rangers, a propósito, Cobreloa y Magallanes, son quienes siguen al equipo de Chillán. Quinto, Meli Pilla con 9. Sexta ubicación para un solo equipo. Deportes Valdivia, próximo rival de Deportes Temuco este día viernes. Séptimo, el rival subsiguiente del equipo Albiverde. Unión San Felipe con 6. Octavo, San Luis y Santiago Mornin, ambos con 5. El Chaco puede aumentar puntaje. Décimo lugar, décimo, Deportes Temuco con 5 unidades. Diferencia de menos 4, por eso es que la seguida de 5 unidades está último en esa mini table, el equipo de Deportes Temuco. San Luis, Santiago Mornin, Deportes Temuco. Los 3 están con 5 unidades. Un décimo, Puerto Montt, que mañana también puede mejorar su condición, está con 4 unidades. Duodécimo, también con 4, Deportes Copiapó. Décimo tercero, San Marcos de Arica con 3 unidades. Décimo cuarto, penúltimo de la tabla de la primera B, Barnechea con 2. Último absoluto colista, décimo quinto, el conjunto de Deportes Santa Cruz, que para efectos de descenso no hay que considerar esa tabla, hay que considerar la ponderada. Que suma todos los puntos con las distintas ponderaciones de la temporada 2019 y también la temporada 2020. En esa tabla, en estos momentos, el equipo que está descendiendo es... San Marcos de Arica, que tiene una ponderación de 0.750. Un poquito más arriba, y no vamos a dar completa la tabla, no tiene sentido. Un poquito más arriba está Deportes Santa Cruz, que tiene 0.922. Y décimo tercero, ojo, Valdivia. Por eso fue tan importante el triunfo que tuvo el sábado con Portomón, porque quedó décimo tercero en esta tabla ponderada, 0.982 el conjunto Valdiviano. Temuco al tiro, les cuento, octavo en esta tabla ponderada, octavo. Tiene una ponderación de 1.244, al menos por ahora, ningún peligro, digo yo. No, no, no. Bueno, después de ver a Santa Cruz ayer, creo que todos dijimos, bueno, hay equipos que la verdad lo están pasando muy mal en esta categoría y que lo van a seguir pasando mal. A Santa Cruz le falta Diego Díaz y Johan Fuentes, ¿no? Así que eventualmente podrían mejorar bastante, pero la verdad es que es un equipo que tiene serios problemas. Tengo la sensación que es el equipo que probablemente es el candidato más firme al descenso de la primera vez. Lo lamento mucho por Santa Cruz. Pueden haber otros. Y por dos ex-deportes tribunos que los acabas de nombrar. Johan Fuentes y Diego Díaz. Sí. Me gustó Salazar, el chico de Higgins. Sí. El chico de Higgins, el 9 de Santa Cruz, creo que juega bien. El segundo gol es muy bueno. Es muy bueno el día de ayer en el partido frente a Melipilla. Melipilla que fue de menos a más y que al final armó un buen equipo. Adomaitis ha hecho buenas cosas en Melipilla. Otra vez está destacando Joaquín Montesinos. Que lo hemos destacado de cuando jugaba acá en Temuco. Juega bien. En Unión Temuco, en el desaparecido Unión Temuco. Después cuando se fue a la Serena. Hacía destacadísimas presentaciones. Y después sufrió la fractura. Y una fractura terrible. Y ahora está destacando en Melipilla. La verdad que es un jugador para seguir. Que uno lo ha valorado harto. Y que lo perjudicó. Esa fractura que tú indicas. No nos olvidemos. Es el dato aledaño nomás. No es quizás el más importante. Pero es hijo del pelado Cristian Montesinos. Del gran Cristian Montesinos. Uno de los mejores delanteros y punteros izquierdos. Que ha estado por Temuco. Desde 1990 a la fecha. Totalmente. Temuco que tuvo grandes punteros izquierdos. O sea, Juan Covarrubia. Camión Ortiz. Bernardo Barriga. Cristian Montesinos. Y seguramente se me quedan varios más después de Montesinos. Así, neto, ¿no? Neto, puntero izquierdo. Y después, ahora último, probablemente, ¿no? El mejor fue Cris Martínez. Aunque yo lo habría puesto de nueve. Pero es un delirio mío. Lo que te iba a decir al comienzo, Juan Pedro, es que lo que preocupa, ¿no? No solo es el rendimiento de Temuco. Uno ve a Ñublense, a Rangers, y a Cobreloa, y dice guau. ¿Lo ve Ñublense no te debe sorprenderse? No, ese problema no es que me sorprenda. Lo que me da lata es que se nos están escapando. No, seguro. Yo te decía que no debiese sorprender porque Ñublense viene trabajando hace rato, riquete contra bien. Con su entrenador, con una base de equipo, bien. De hecho, pasó un susto tremendo, digamos, en la liguilla con el equipo de Ñublense. Jugó muy bien ese partido. La jugada de Mario Briseño, qué bien juega. Muy bien. Y Deportes Temuco tuvo que esmerarse notablemente. Y si me apuras, estoy hablando de la liguilla, yo creo que el poder individual que tenía Deportes Temuco terminó por resolver ese partido contra Ñublense. El plantel también. Y el plantel más largo. Claro. Sí, claro. Y Ñublense tenía un plantel mucho más corto, pero de verdad que sostenido en el tiempo. Y ahí es donde viene la famosa Monserga, ¿no? Los proyectos deportivos, que hay que mantenerlos en el tiempo. Pero el punto es que para mantenerlos en el tiempo, en la alta competencia, tienes que también tener buenos resultados. Y ha tenido, no digo la suerte, sino que de pronto el trabajo y la sapiencia del equipo de Chillán de tener buenos resultados para poder sostener a la vez su propio proyecto deportivo. Tenemos mensajes a través de nuestro WhatsApp. En nuestro WhatsApp, el más 56971415007. ¿Qué es lo que nos dicen por acá? A ver, hola amigos. Todavía dolido con esta derrota. O sea, no veo una luz de esperanza en el horizonte. Ah, estamos poéticos hoy día y además pesimistas, ¿no? Está bien. Apósito de licura. Muchas cosas dirigenciales repetidas. Señor Salas nos dicen acá, en el WhatsApp. Deje de hacer las cosas a lo compadre. Traiga un técnico de verdad. No estoy de acuerdo con ese mensaje. Yo no estoy de acuerdo. Porque el mensaje de fondo a eso, es decir, que Pato Lira llegó como por ser compadre. Porque es de mentira, cosa que no es ni lo uno ni lo otro. Es un tipo que está comenzando. Sí, claro. Está comenzando. Creo que en eso es un dato objetivo y que nadie lo puede discutir. Pero ahí hay que decir que no... Que por compadre no creo, digamos. De hecho, no. 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 Jugadores que tengan hambre, renombre. Acá hay algunos palos, algunos jugadores que no los voy a mencionar. Y otro gerente deportivo. Que se vea y que no sea un fantasma como Aredes. El otro día alguien de la Interna de Deportes Temuco me decía, ojo, cuánta falta nos hace Aredes, por la comunicación que puede generar con Salas y la cantidad de mensajes que le puede dar a Salas en términos de esas conversaciones privadas que muchas veces uno no conoce, que la mayoría a las veces no conoce, pero que son ese sabor futbolero que le permite a los tipos que saben realmente de fútbol, dirigentes, espero, ¿no? Gerentes deportivos, directores técnicos y todo el entorno del fútbol en la cosa interna, ¿no? En el riñón. Y que puedan decir, bueno, hagamos esto. Me imagino que hoy deben estar pensando en muchas cosas. Muchas cosas. Me contaban lo mismo de Aredes, ¿ah? Aredes hace rato ya se fue, está en otro rol, ya no pertenece... Con los medios muy callados. A Deportes Temuco, sí. Te iba a decir, en la interna tenía un rol y parece que se le valoraba harto. En la interna, externamente, claro, los hinchas lo han dicho un montón de veces. De hecho, uno mismo como periodista, cuántas veces le pedimos entrevistas y respetuosamente Raúl Ariberto nos decía, no, yo no, si yo hablé recordando sus tiempos de futbolista. En la interna, coincido, las versiones que a ti te han llegado, me han llegado por otro lado, diciendo que sí, el tipo cumplía un rol. Bueno, ahí está. El mensaje, que es bastante largo, termina diciendo, déle a sus hinchas el verdadero valor que tiene. Son pocos los clubes que llevan al estadio un promedio de 4.000 personas. En eso estoy muy de acuerdo. Abra los ojos y se dará cuenta de lo que opinamos si queremos a este club. Un hincha fiel, nos dicen acá. Muy bien, más mensajes por acá, que lo que les hacen, nos envían, no una captura de pantalla con respecto a la fiesta en la carretera. Nunca en Chile había visto una fiesta en la carretera, pero bueno, son cosas que pasan en este país. ¿Tú habías visto una fiesta en la carretera como la que se vio el otro día? Cerca de la carretera, sí. No, claro, en la carretera misma no había visto. ¿Usted, José Antonio, había visto una así? Sí, usted había visto. Bueno, usted ha visto de todo. Es que el contexto es horrible, fíjate. Es horrible. El contexto de una fiesta en estas condiciones, la verdad que es horrible. En época de pandemia, con falta de abastecimiento, la cuestión provoca indignación, debo decir. Fabián. Buenas tardes. La poesía, perdón, la poesía alimenta el alma. Si quieres ser poeta, vente a vivir a Temuco, dijo alguien alguna vez. Me acordé de esa frase de La vida de los otros, de la película alemana, cuando le dicen que... Creo que esa frase fue de Stalin, en todo caso, que decía que los poetas eran los ingenieros del alma. Stalin. Viste que te permite ser muy creativo el tema de la poesía, de verdad. Bueno, nos decían acá. Yo diría el Bayer de Talca. Más mensajes que nos llegan desde... A través del WhatsApp. Nos dicen, contra San Felipe, ¿dónde se va a jugar? Por favor, señor Peña. Ya tenemos día, hora y lugar. Se va a jugar en el estadio Lucio Fariña de Quillota, el próximo día, martes a las 13.30. Habrá transmisión de Red Deportiva. Nos dicen por acá, en el estadio de La Calera o de Quillota. De Quillota, ya lo dijo Juan Pedro. Pero, saludos nos mandan desde Panguipulli, tierra de leones. Ah, muy bien, tierra de leones, muy bien. Conocemos unos leones de allá. A propósito de que mencionas Panguipulli, zona lacuste, se me ocurre decir, los últimos días han estado fantásticos en términos de... No ha habido lluvia, sol, una temperatura bastante grata. Deben estar pasándola muy requete contra bien en este ambiente de poesía y de lindos paisajes. Pero, ¿te digo algo? Diga. Yo voy a partir de mañana. Y el viernes, y el viernes en el Germán Becker a la antigua Juan Pedro. ¿En serio? Temuco va a jugar bajo la lluvia. Oh, está buena. Ah, yo me acuerdo de los partidos bajo la lluvia... Estamos en el sur, entonces no podemos... De Deportes Temuco, de Green Crow, en el antiguo Germán Becker y bajo la lluvia, como que tenía una sensación especial. Bueno. Hola, muchachos del panel. Saludos. Bueno, olvidarse de lo de Talca, ya es pasado, a pensar en lo que viene. Valdivia pagará los platos rotos. Temuco tiene plantel para pelear el campeonato, a tener fe con el pije, a sacudirse rápido. Gracias. Muy bien, mensaje positivo. Por acá creo que nos dicen buenas tardes. Mira, aquí sugieren a Jorge Pelicer como técnico. Bueno, alguien que ya quiere sacar al técnico actual. ¿Ha sonado antes? Sí, además que estuvo en Temuco. Fue jugador de Temuco en 1990. Muy buen volante. De esa época jugaba bien. Dicen, estuvimos averiguando cuando Jorge Pelicer sonaba en Deportes Temuco, quedó en esa pasada muy molesto, porque hubo contacto con él, hubo contacto con su entorno y todo. Y hubo, no te digo, acuerde que le jugaron chueco, no digo eso. Pero digo que hubo contacto tan serio que quedó un poquito molestillo por aquella posibilidad que no se terminó dando en Deportes Temuco. Hablo de Jorge Pelicer. Largo mensaje este. Nos dicen, contra San Felipe en cancha sintética. Creo que este equipo de Temuco se ve peor en sintético que en césped. El año pasado, ¿te acuerdas que estuvimos en el sintético de Quillota? Sí. Mal partido de Temuco ese día, ¿no? Y que comenzó muy mal, además, con el error del juvenil y que después nos metieron un gol al minuto dos, minuto tres. Sí, Garrido. Y va saliendo mal. Que ahora ya no están Deportes Temuco. Acá nos dicen que vieron todos los partidos del CF de la B o los compactos, equipos rápidos, bien armados. Va a subir Rangers y Cobreloa y a la pelea va a ir Melipilla y algún equipo de Santiago. Acá están pesimistas. No deberíamos hablar de subir, hablemos de no bajar. Esa es la preocupación. No quiero pensar eso. Por acá nos dicen, jugando como el domingo pasado nos importan los promedios. Nos vamos directamente a los potreros sin apelaciones. Están pesimistas hoy día. Hola, muchachos. Aunque a Juan Pedro no le guste... Ah, bueno, mira, aquí te llega un palo a ti. Si el viernes no se gana, comienzan a pedir la salida del IRA. Nos dicen que la persona que envía el mensaje es Rodrigo Rivas. Gracias por el mensaje. Hay gente que lo puede plantear, ¿no? Sí, claro, absoluta libertad. Lo importante sería saber, y ahí es donde entramos en una dinámica, no sé si estás de acuerdo, Fabián, pero no posible de entender desde afuera, por lo menos, qué es el planteamiento de la dirigencia. La postura que asuma la dirigencia, Marcelo Salas concretamente, ahí está la clave para ver si es que una derrota que está dentro de las posibilidades es el día viernes. Ojalá que no. Pero en ese escenario vamos a ver qué postura asume la dirigencia, y quién es la que toma las decisiones en ese aspecto. Coto Rivera nos dice por acá, más mensajes. Buen director técnico, se perdió en Temuco en los juveniles. No sé si se perdió, pero bueno, estuvo acá. Más mensajes. ¿Cuántos jugadores se pueden contratar para la otra fase? ¿Cuándo se puede contratar, además? Cuando termine la primera rueda. Sí. Y después se pueden contratar tres jugadores. Así que vamos a ver qué es lo que hace después el equipo de Deportes de Temuco. Ganó el Icura, nos dicen acá. Muy bien, el premio nacional. Y por último, nos dicen, bueno, si se va Lira, entra Rivera. Se los firmo, nos dicen acá. Yo no quiero pensar en eso. La verdad es que han habido rumores y han habido informaciones extraoficiales. No creo que Deportes de Temuco vaya a decir nada al respecto. Hoy, a las 7 de la tarde, hay conferencia de prensa donde Patricio Lira responderá a las preguntas y me imagino que una de ellas puede hacer esa. Creo que Lira lo tiene más que claro, ¿no? Lamentablemente, el fútbol es extremadamente cruel y hay un número que es malo. Deportes de Temuco tiene 5 puntos. Se han jugado 5 partidos. O sea, Temuco tiene un 33.3% de rendimiento. Es un mal rendimiento en esta campaña. Ahora, con un año que es total y completamente irregular, pero tiene que ganar el viernes. El tema es que es cierto, el año ha sido completamente irregular, pero ¿sabes qué? Y es un hecho de la causa. Ha sido irregular para todos. Pero hay una diferencia, hermano, hay una diferencia. A ver, ¿sacas año blanco por lo que veníamos hablando? No, 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 porque hay algunos equipos que jugaron la liguilla. Entonces, que tuvieron menos tiempo de preparación. Hay un problema con Temuco que perdió al mejor jugador. Yo no me voy a cansar de decirlo. Perdió al mejor jugador y trajeron un reemplazo que en definitiva no pudo jugar. Hay algunos factores, ¿no? Sí, claro, pero es que cada uno... Yo no creo que Lira haya dicho, no, si llévense a Casanova, no va. Alguien el otro día me decía... Pero el propio Lucho Casanova quería irse para mejorar sus condiciones profesionales y de ingreso para ir a la UPO. Fabián, si también a veces... Ahí lo que más duele el otro día me lo dijo alguien. A ver. Casanova ni siquiera fue a la banca. No, pues no ha ido. No ha ido. Y a uno le da lata porque le tiene estima, porque lo conoció, porque fue un jugador de Deportes de Temuco y uno piensa desde el punto de vista con la albiver de puesta, ¿no? Pucha, si se fue a la UPO para no jugar, mejor que se quede jugando acá. Pero el punto es que son proyecciones personales, profesionales, que uno poco puede hacer a ese respecto. Yo sé que los hinchas se molestan harto y tú mismo lo has deslizado. La dirigencia es responsable porque Lucho Casanova se haya ido a la UPO. De pronto yo matizaría eso... No, ojo, yo lo que he dicho es que si vas a perder a un jugador como Casanova debes reemplazarlo. Perfecto, eso sí. Ya, ok. Te la concedo, Fabián. Pero subrayo en el tema que a veces dicen dejan partir a tal jugador. ¿Correcto? Para allá está yo apuntando. Y en este caso particular para Lucho Casanova no es que lo hayan dejado partir, si él se quiere ir. Caso Messi sin ir más lejos. Si Messi se quiere ir del Barcelona, ¿qué cosa podría haber? En lo de Messi están habiendo otras aristas. ¿Para qué se quiere? Y hay mucha gente en Barcelona que está molesta. O sea, si te quieres ir, ándate como una leyenda, no así. Sí, siempre pasa. Ya, largo análisis en esta jornada. Vamos al corte y ya estamos de regreso. Somos Ufro Deportes. Ufro Radio 89.3 y para todo el mundo Ufroradio.cl De lunes a sábado a las 12 horas por Ufroradio 89.3 y www.ufroradio.cl presentamos al compás del folclor. Dichos, costumbres, entrevistas y lo mejor de nuestra música. Conduce René Inostroza. Pura tradición. Cuando quieras participar. WhatsApp Ufroradio más 56 9 71 41 5007 Ahora cuando quieras. Estamos a tu servicio. WhatsApp Ufroradio más 56 9 71 41 5007 Ufroradio más cerca de ustedes. Ufroradio 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 Tampoco va a haber parada militar, va a ser un mes distinto en términos de lo que es tradicionalmente nuestro aniversario patrio. Ya preparamos el contacto, antes de ello tenemos mensajes a través de nuestro WhatsApp, el más 569-7141-5007. Nos dicen por acá, la gente está molesta, Temuco no sabe contratar, trae jugadores lesionados y no contrata a un director técnico con experiencia. Más, nos dicen, uno de los panelistas de vuestro programa aseguró que Pellicer estaba listo en Deporte Temuco y al día siguiente firmó Giovagnoli. Puede ser hace algunos años, hay distintas informaciones, pero la verdad es que nosotros siempre tenemos ternas, hay distintos nombres. Y también nos podemos equivocar y también podemos saber ciertos datos y en definitiva los dirigentes se inclinan por otras alternativas o pueden pasar tantas cosas en definitiva. Por eso dije lo de Pellicer, fue verdad en el momento, hablaron con él y de verdad que en esa pasada quedó muy molesto con la dirigencia de Deporte Temuco-Pellicer. Porque probablemente a lo mejor perdió otra alternativa, ¿no? Exactamente, sí. Más mensajes. Amigos, creo que el problema del plantel es físico, el equipo se ve lento y es la oportunidad de hacer tres contrataciones ya pensando en el próximo año. Tener un buen plantel. Saludos por acá. Hola, si se pueden traer tres refuerzos de dónde salen, ¿de equipos de primera o se pueden traer jugadores de otros equipos de la B? Siempre y cuando no sumen más de 180 minutos, pueden ser de la primera B. 180 minutos en el equipo del cual vienen, ¿no? De la misma categoría. Y si es de otra categoría, como la primera división, no hay restricción en ese sentido. Por acá nos dicen, un abrazo a todos, cuidado, nos dicen que somos periodistas con mordaza, ya, porque no decimos las cosas como son. Y que tanto el director técnico como algunos jugadores no han dado el ancho. Yo lo que he dicho, y lo voy a manifestar siempre en mi postura, es que vamos a hacer todos los comentarios y creo, estoy total y completamente convencido, que en estos momentos también las audiencias forman parte de los programas. ¿Ya? O sea, ustedes también tienen todo el derecho a expresarse, me refiero a todas las audiencias. Y por eso los vamos a conocer, don. Y por eso es que el WhatsApp acá es un integrante más del programa. Es, bueno, bueno. Forma parte de la oncena. La oncena que está capitaneada por Elizabeth, con José Antonio, con Max, con Jorge, con Carito, con Juan Pedro, con Francisco, con Álvaro, ¿Quién les habla? Carlitos D'Arto, etc. El WhatsApp también es otro elemento del programa. Juan Rodríguez. También lo dije, no, no lo dije a don Juan. Pero siempre hablamos con respeto, sin mensajes ofensivos y en ningún caso además hiriendo, haciendo daño. Eso es lo que dejamos siempre afuera. Sí, y yo no quiero exagerar el comentario, pero de ahí que nos digan mordaces porque alguien quiere... No, mordaza. No, mordaza. No, perdón, perdón, perdón. Sí, corrijo. Con mordaza, es que es peor, po. Que a un periodista le digan que anda con mordaza es peor todavía. No lo acepto en lo más absoluto. No tengo ninguna mordaza. Ahora que uno piense distinto a quien suscribe aquel comentario, es eso, pues pensamos distinto, pero no quiere decir que uno tenga mordaza. Humildemente digo. No, dicen por acá, amigos, el año ha sido difícil para todos, pero los puntos se ganan en cancha. Ahí se muestra tu trabajo, lo demás pasa a segundo plano. Es verdad. Es verdad. Señores periodistas, si un equipo de fútbol deja ir a su mejor jugador, significa que están asumiendo que siempre serán un equipo mediocre y sin aspiraciones, es la pregunta. Yo creo que no es que sea un error, ¿no? O sea, Barcelona no es que quiera dejar partir a Messi, Messi se quiere ir. Pero si se va a Messi el Barcelona, después de haber tenido el ciclo más exitoso de la historia de Barcelona, Barcelona lo ha ganado todo. Y no solo con Messi, sino que también antes, en otros periodos, ¿no es cierto? Barcelona ha tenido el lujo de tener en su equipo a lo largo de su historia a Maradona, a Ronaldo, a Romario, a Ronaldinho, a Messi, a Neymar. Todos han jugado en el Barcelona. O sea, faltó Pelé nomás. Exacto. Pero porque Pelé... Porque en esa época dijo que no se iba a Europa. Vivía en otros tiempos y siempre jugó por el santo. Entonces, ellos están en proceso de reconstrucción y van a armar un plantel nuevo y seguramente aquí a dos años o tres años van a volver a ser un equipo muy potente, si es que no lo son de nuevo este año. Pero en el caso de Temuco, cuando dejas partir a un central de la categoría, de la calidad, de lo que te aportó Luis Casanova, creo que se le debía reemplazar de mejor manera. Y eso no se hizo, Juan Pedro. Ahí está el rol de la dirigencia y de todos los clubes en general. La dirigencia en particular de Deportes Temuco y de todas las dirigencias. Si esta cuestión de la dinámica de ir o llegar futbolistas, deportistas, profesionales, de la calidad de la más diversa, está en siempre restituir las calidades. Y cuando tú tuviste un jugador requete contra importante, como es el caso de Lucho Casanova, el rol de la dirigencia del entrenador del momento es poder reemplazarlo con otro jugador de afuera o con lo que tienes. Evidentemente que hasta ahora, hasta ahora, Fabián, está muy requete contra, claro también, que ni con lo que trajiste, porque duró muy poquito, Mauricio Prieto, ni con lo que tienes se ha podido siquiera, siquiera, acercarse a lo que aportó Lucho Casanova. Tú que siempre estás reporteando, Jota, te lo digo con mucha admiración en términos de tu capacidad que has tenido para comerte portonazos afuera del complejo M11, mucho rato estar esperando, poder tener alguna opinión. En ese sentido, portonazos, sí. Puede confundirse que yo andaba haciendo portonazo. Es que alguien me decía en Santiago la otra vez, turno portón. Turno portón, sí. Turno portón. Entonces uno sabe en términos de la jerga periodística que si te va a tocar turno portón es que te vaya a comer un, no sé, dos, tres, cuatro, cinco horas. O sea, lleva termito con café, ¿no? Exacto. Y en la interna, me imagino, de estos días debe estar muy complicado. Está difícil. Después del partido el domingo, después de la presentación, está muy, muy difícil en deporte este muco. Te agrego datos. El informe del árbitro, Rafael Truncoso. Sí, ya lo tenemos. ¿Lo viste? Pensé que había sido más fuerte el ganabato, pero el ganabato igual. Número 14, señor Reiner Castro Barrera, por emplear lenguaje o gestos ofensivos. Estoy leyendo el informe de Rafael Truncoso después del partido con Rangers de Talca. Cuidado con el ganabato. Insultantes o humillantes, agrega el juez. Después de sancionar una falta que comete contra un rival. Me grita a viva voz. Aquí tú aplicas. Me estás amordazando. Me estás amordazando. José Antonio, ¿se puede decir lo que quiere decir el señor Peña? No se puede decir. Ah, ¿no? ¿En serio? No, si no es tan grave. Bueno, si todos lo conocemos. Dice, puta madre, si no le hago falta a O. Eso es. Y O con su respectiva O. O sea, le dice que no le dice falta, po. De eso. Ya. Está como para expulsión. Le puso la roja igual. Así planteado. Bueno, creo que dentro de las cosas más desopilantes que tiene el fútbol chileno desde el año pasado es poder conocer los informes de los árbitros. Si ustedes se quieren reír un poco después de cada una de las fechas, busquen, cuando hay expulsiones por insultos, busquen los informes de los árbitros. Porque tienen que ponerlo. Están en la RFP y está descrita además la palabra. Sí, claro. Hubo el año pasado, antes pasado, no me acuerdo, una muy buena de Fernando Menese. Que el rosario fue completo. Se ganó como cinco o cuatro fechas de castigo. Pero estuvo duro. Ese estuvo duro. Ese fue completito. Porque fue directo al árbitro. Él le dijo, ¿y tú? Ahí sí que era irreproducible. Era irreproducible. Nos dicen más mensajes a través del WhatsApp. Buenas tardes. Me parece que todavía no se va al ira. Nos dicen a través del WhatsApp. La mayoría de las veces, cuando hay cambio de director técnico, Salas ha usado los medios para dar ultimátum. En conferencias algo improvisadas, pero muy sabrosas. Saludos. ¿Tiene razón? ¿Tiene razón? ¿Tiene razón? Sí, completamente. Yo quiero decir que el señor Aguirre me vive editando los mensajes. No puedo leer los mensajes en algunas oportunidades. Lo quiero decir. A ver, acá. Otro señor o señora que nos envía un mensaje y que nos envía su equipo. Ojo, nos envían. Ya empiezan los hinches, empiezan a amar los equipos. Lo cual me parece muy bien. ¿Para el viernes? Pero claro. Está bien. Se necesita un central con urgencia. Al parecer los que hay no convencen al ira. Acá nos dice la persona. Yo pararía el equipo el viernes con los siguientes jugadores. Vamos. A ver, ¿ya estamos con Pancho Hermosilla? Sí, Pancho ya está armando su equipo. López. Ah, al tiro. Cambio de portería. ¿Quieres? Di Benedetto, Viveros y Águila. Zamorano, Baez, Droguet. Descartelo. Esa era la que quería escuchar. O sea, no quería escucharla. Yo tampoco quería escucharla, pero descartado. Déjame, mira, darte el equipo. Arias, Barrolet y Grandón. ¿Barrolet por el centro? Bueno, acá es lo que nos envía él, ¿no? Hay que jugar sí o sí con sub-20. No se puede perder más minutos. Tiene que haber un golpe de timón. Más mensajes. Muchachos, eso no es para expulsiones. En ninguna cancha te echan por esa frase. Es probable, pero no había público. Y lo escuchó y además hay un garabato en la frase. Así que lo he hecho igual. Una vez me expulsaron. Mira la referencia que estoy haciendo. Absolutamente amateur. También tiré un improperio al aire. Efectivamente nos fue al árbitro. Y me expulsaron por ese improperio al aire. ¿Cómo haces? De verdad que yo... O sea, si yo leo tal cual, Fabián. No, me estoy poniendo la camiseta de Deportes Temuco. De verdad que estoy tratando de analizar la situación. Con la amarilla zafada. Yo creo que amarilla. No era como... O sea, no le dice el garabato. El PM. No se la dice a él. La lanza. O sea, de verdad que no sé. No sé si... Entró mal Castro igual. Entró mal en la jugada. En la jugada. La jugada fue como... Fue bruta, digamos, ¿no? Fue bruta. Absolutamente bruta. Violencia necesaria. Absolutamente necesaria. Pero la expresión, que es por la cual lo expulsan... Yo quedo con duda, de verdad, Fabián. Quedo con duda. Más mensajes que lo que nos dicen por acá. Salió delicado el referee. Bueno. El resto del mensaje no lo puedo leer. Por acá, estimados. Creo que muy mal expulsado Castro. En ningún momento se refiere al árbitro. El día del partido lo traté de irresponsable. Pero creo que no fue para expulsión. Yo sigo pensando que sí es para expulsión. Sí da para expulsión lo de Castro. Vi la imagen del partido. Fue una patada. Sí o sí no les cambiamos el nombre a las cosas. Se lo merecía. Pero no fue por la acción. No fue por la acción. Pero se juntan las dos cosas y al final se le dice algo. Y ese algo que le dice... Porque se lo dice a él. No es que esté mirando al infinito. Se lo dice a él. Y se lo dice al árbitro. El árbitro está a dos metros y lo escucha. Y más encima la frase tiene un carabato. ¿Qué va a hacer? ¿Sabes qué? Esta discusión no estaría, Fabián. Lo digo a título personal. ¿Sabes qué? La discusión la tiene que zanjar un abogado. Seguro. Solo te iba a decir que no estaría esta discusión, ¿sabes qué? Si el árbitro por la acción lo expulsa directo. ¿Se entiende, no? Porque la acción era interpretable todo lo que tú quieras. Por la batalla. Rafael Troncoso interpretó en la cancha que fue muy bruto, fue violencia innecesaria, roja directa. No estaríamos discutiendo. Si yo solo estoy discutiendo que con esa frase que se mandó al aire, que así lo entiendo, Reiner Castro no era como pala roja. Nuestro poeta de las leyes. Señor Hermosilla, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, muchachos. Juan Pedro, Fabián. Contento primero por el premio ganado por el Icura Chihuayla. Un honor y un privilegio precisamente para la Universidad de la Frontera tener una persona de tal magnitud ganando un premio como tal. Obviamente llena de orgullo a esta casa de estudios. Y respecto a la situación, yo creo que no era para roja. Ni siquiera para roja directa. O sea, yo entiendo que la carga por parte de Castro hacia Cristófer Díaz era para tarjeta amarilla porque había fuerza en medida por parte de él. Pero el improperio, yo no sé si era dirigido derechamente hacia el árbitro y por ende considerarlo como... Bueno, en este caso es roja directa la que se le muestra a Reiner Castro y por ende va a estar a lo menos dos fechas fuera. Es decir, para el partido contra Valdivia y contra San Felipe no se podrá contar con él. ¿Por qué al menos dos? ¿Perdón? ¿Por qué al menos dos? Porque es roja directa. Si es roja directa sería una fija, Pancho, ¿no? Pero cuando es doble tarjeta amarilla es una fecha de suspensión, pero cuando es roja directa son dos. Así es. ¿Sí? Sí, claro. ¿En serio? O sea, lo que dijiste antes, disculpa Pancho, lo que dijiste antes, en términos de que se confirma la lesión de Droguet. Sí. ¿Cuál es la lesión de Droguet? Sería un ejince de rodillas. Ok. Si está fuera... Al menos dos semanas. Perfecto. Si está fuera Celerino, que no sé si llega para el viernes, me dijeron que no era fijo que llegaba. ¿Te digo al tiro las malas noticias? No, no llega. Ya. Descartado Celerino. Y te sumo la tercera ya para tenerla completa. Ceba Díaz. Ceba Díaz. No llega para el viernes. O sea, tenemos fuera para el viernes a Celerino, Ceba Díaz, Droguet y Castro. Eco. Francisco. Todo el sector ofensivo, los cuatro completamente titulares en cualquier momento del año, lo cual lleva, yo creo que es lo más difícil, poder rearmar un circuito ofensivo que quedó muy a maltraer en el partido contra Rangers. Se vio un equipo muy lento, muy carente de ideas para poder llegar al arco de Rangers y ya perder jugadores que te marcan diferencias sostenibles en la división, como son Castro, Celerino, el mismo caso de Droguet. Y bueno, Sebastián Díaz, que también aporta llegando al área rival y dando un poco más de equilibrio al equipo, lleva a pensar y precisamente creo que también es súper positivo y constructivo que la misma gente empieza a pensar en un once para el día viernes. Porque ya el mismo Lira dijo que iba, Patricio Lira dijo que iba a hacer modificaciones ante tamaña derrota que sufrimos el día domingo. Esto conlleva precisamente a pensar, bueno, si va a hacer cambios, cambios importantes el técnico, quiénes van a ser los que van a ingresar y qué funciones van a ser los que van a cumplir. O sea, ya el hecho de no contar con Droguet, me imagino que pensará en colocar a Cristian Canigo como el enlace del equipo. Sería un poco la respuesta lógica a ello. Estaba pensando lo mismo, Pancho, a esta propuesta de nuestro auditor, ¿no? A quien, por supuesto, le agradecemos. En esa dinámica de medio campo que incluye a Droguet y que no va a poder estar frente a Valdivia el día viernes, estaría pegado Canigo. Él agrega dos sub-20 si en cancha, Pancho, ¿ah? Arias y Grandón. La idea es, o sea, la reglamentación lo que te exige es que cumplas con uno de ellos. No es necesario tener dos en esta pasada. No sumas el doble claramente, así lo indican las bases, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo interesante si es que coloca los dos sub-20? Desde el comienzo, ya ha llegado a los 45 minutos, el equipo ya sumó 90. Porque recordemos que el máximo que puede sumar un equipo son 90 minutos indistintos. Los cuantos jugadores sean y por cuánto tiempo estén. Si los dos jugadores están 45 minutos, por ejemplo, el primer tiempo ya Deportes Temuco sumó 90 minutos. Porque ahí se tomaría 45 minutos de cada jugador. Pero si juegan los 90 minutos, igual suma 90 minutos. Entonces, no sé si Lira se arregle para este partido contra Valdivia a colocar dos sub-20. Yo creo que Arias podría ser una alternativa muy correcta para lo que se vio el día domingo. Y en la búsqueda de alternativas podría ser ello. Pero no sé si llega a colocar dos sub-20. Yo creo que el sector más complejo hoy por hoy para el equipo es precisamente la ofensiva. Porque uno puede pensar, bueno, puede jugar Arias por los minutos del sub-20. Llega Escobar, que ya sale de la suspensión y podría sumar minutos. Pero ¿quién deja como puntero por izquierda en la medida que juegue con tres delanteros? Grandón. Patricio Lira. Ahí postuló Grandón, Fabián, claramente. Porque otra alternativa sería adelantar así de frentón como delantero izquierdo a Jerko Águila. O a Zúñiga. O a Felipe Zúñiga, efectivamente. O sea, opciones de sub-20 tiene Patricio Lira. El punto es que llega en un momento delicado, después de un partido plagado de dudas, después de perder un 5-1, no solo por el 5-1, sino que por la forma en que se perdió ese 5-1. Pero él ya lo anticipó en términos de que van a haber cambios. Ya lo dijo en la conferencia de prensa post-partido. Otra cosa que nos dejó el informe del árbitro, porque teníamos una duda. Matías Di Benedetto no recibió amarilla. La única amarilla fue la de Hugo Droguet. Y en el caso de Rangers, solo Jorge Aquino. Sí. A ver, López Ocamonal, ¿no? Eso va fijo. Probablemente sea el minuto, ¿no? Más de alguien lo ha planteado, me contaban. Más de alguien lo ha planteado. Que si no es este el momento para hacer un cambio arquero, ¿cuándo? Terminada la primera rueda, creo yo. Puede ser. No porque sepa, sino que simplemente porque quitarle ahí... Confianza, se me ocurre, al portero que ha venido atajando. Y que parece, al menos en el panel, Pancho, Fabián, ¿no? La gente ha opinado un poco distinto a nosotros en ese sentido. Los cinco goles o los nueve que pudo haber hecho Ranger, creo que ninguno pasó así directamente por un meme camonal. Quizás el de Christopher Díaz por lo sorpresivo del tiro, quizás lo digo, ¿ah? Pero el resto, coincidimos que no había sido responsabilidad de meme, ¿no? Yo la verdad, me sigue sorprendiendo que la gente ponga en boga la continuidad o la titularidad del arquero. Si uno puede encontrar fallas en el arquero en estos cinco goles, la verdad es que es súper discutible. Yo creo que no hay responsabilidad de ningún aspecto en ninguno de los goles. De hecho, ayer hubo alguien que de cierta manera me emplazó y dijo que si el arquero tenía voz de mando, ¿cómo podía ser posible que siguiera siendo titular? Pero la verdad es que si un arquero lleva cinco años, cinco años y medio atajando en un mismo equipo con diferentes técnicos, es porque claramente calidad tiene y aptitudes tiene para el puesto. Si no, probablemente Camonal habría atajado un par de partidos cuando inició y después no habría atajado más y no estaría siendo titular en Deporte de Esteban y subcapitán del equipo. Entonces, me parece que apuntar solamente al arquero por toda la situación y pensar que puede salir en este momento, me parece que sería quitarle un poco el piso y la confianza a uno de los pocos que ha demostrado regularidad en el puesto. Bueno, me dejan terminar con mi equipo. Pero por favor. López, Ogamonal, Moreno, Aros, Di Benedetto y Viveros. Ese es tu equipo. Zamorano, Baez, Canío, Barrolet, Escobar y Grandón. Un equipo lógico, ¿no? Es un equipo lógico, conservo el 4-3-3, Barrolet tiene que jugar de 7, no más inventos con Barrolet. Escobar tiene que jugar de 9 y Grandón tiene que ganarse un puesto. Creo que es un equipo interesante y dejo afuera a Arias porque me parece que Arias en el segundo tiempo tiene que romperla. Los niveles individuales, muchachos, ¿cuánto ayudan al equipo? Estoy pensando en el tema Barrolet, Fabián, porque tú dijiste no hacer más inventos con él. Pero ¿sabes qué? ¿Tú habías visto tan, tan desubicado a Barrolet en algún partido? No, no lo había visto. Pero es que, ¿a dónde apuntaba? La idea, estamos hablando en la teoría, que no resultó, está claro, no resultó. Pero la idea de Pato Lira, que uno la puede interpretar en la previa al partido con Rangel, Pancho, Fabián, era que Barrolet preocupara más a Nelson Rebolledo que Nelson Rebolledo preocupase a Barrolet. ¿Qué terminó pasando? Lo segundo. Rebolledo terminó preocupando completamente a un desdibujado Barrolet, porque claro, él tenía, en este doble rol, ¿no?, de tener que cuidar o de más bien preocupar al contrario, que en este caso era Rebolledo, el lateral izquierdo, termina él doblandole con los otros jugadores que tenía por el medio, además. Porque Rebolledo también descargaba muy bien, se proyectaba por su lado, y ahí es donde se generaba el problema colectivo del equipo. Por eso es que uno, sí, particulariza en lo de la línea de tres, en que Yerco tenía que haber preocupado por el sector izquierdo, hago la situación con Barrolet. No, no, yo no lo circuncribiría todo a Barrolet, digamos. No, yo lo circuncribo al equipo, que efectivamente los funcionamientos no anduvieron al tono, Fabián. Pero no solamente puntualizaría en Nelson Rebolledo o en Christopher Díaz, que son los dos laterales de araña, sino que además... Estuvieron muy bien ellos, Fabián. Perfecto, pero como ellos también nos doblaron permanentemente con el aporte de Ábalos y de Besica o de Michael Silva. Michael Silva nos destruyó el domingo. Por eso, porque con ellos descargaban por el centro para que efectivamente Rebolledo apareciera por el sector izquierdo, y Christopher Díaz hiciera exactamente lo mismo con Michael Silva. Tenían para descargar por el centro. Entonces, funciona mal, en el caso de Deportes Temuco, que ahí nos enfocamos nosotros. Funciona mal la idea ofensiva de los carrileros, que en ese caso eran Águila por izquierda y Barrolet, pero también sucumbían ante el buen trabajo que tenía preparado Lucho Marcoleta con su Ranger de tanca. Nos llegan más mensajes a través de nuestro WhatsApp y que es lo que nos dicen. Mi formación, por acá una persona que también la da muy bien. Gamonal, Moreno, Vergara, Di Benedetto, Águila, Domínguez, Zamorano, Canío... Arriba nos dicen pardo. ¿Quién es pardo? No sé quién será pardo. Barrolet y Arias. Ahí hay un tema ahí que nos dijeron, nos pusimos pardo, la verdad que no sé a quién se referirán. Hola, cuando Castro va con vehemencia, el árbitro le iba a poner amarilla. Incluso tenía la tarjeta en la mano y cuando recrimina al juez, este se guarda la amarilla y le pone una roja directa. Tal vez sumó ambas amarillas y no quiso hacer el ritual de mostrar doble amarilla y explicar por qué sacaba cada una de ellas. Puede ser. Una explicación. Más mensajes. ¿A qué hora juega Temuco el viernes, el partido del viernes en el Germán Becker, señor Peña? A las 13.30. Y vamos a estar al aire nosotros desde las 12 y media. Una hora de previa, todo el partido y todo el postpartido con la conexión a través de Zoom por la conferencia de prensa. ¿A qué hora es al aire? 12 y media. Fantástico, una hora antes. 7 hicieron 5 goles, no es culpa de 10. A ver, no entendí el mensaje, la verdad lo lamento. Lo lamento mucho. Bueno, por acá, ¿qué más? Muchachos, vuelvo a enviar un mensaje. Temuco, con los jugadores que tenga, a Valdivia hay que ganarle sí o sí. Comparto. Sí, claro. O sea, sí, hay que ganar. No hay de otra. Y yo lo dije antes del partido con Rangers, ¿sabes? Y yo desubicado como habitualmente, anticipándome, ¿te acuerdas? Cuando todavía no empezaba el partido de Rangers, yo le dije, oye, muchachos, cuidado con Valdivia, que no me pareció a un equipo de Morondonga frente a Portomón. Le ganó por 1 a 0, no te digo que jugando estupendo y fantástico, pero creo que tiene lo suyo y que le va a ser difícil al cuadro de Deportes Temuco. Mi comentario desubicado era que estaba exponiendo el próximo partido de Deportes Temuco cuando ni siquiera había enfrentado Rangers. Ahí está. Francisco, lo último contigo, por favor. El equipo de Valdivia, Gastón Rodríguez en el Pórtico, Currimilla, Parra, Saspe y Torres, Opaso, Gelbes, Leal, Mina, Zamora, el que marcó el gol, y Cristófer Ojeda, el mejor de Valdivia. Sí, fue el que mostró mejor cara desde el punto de vista ofensivo, fue el que mayor preocupación mostró Cristófer Ojeda. Carlos Opaso de a poco fue agarrando un poco el juego y ya entrado al segundo tiempo creo que fue también de lo más rescatable de Valdivia. Un par de dudas con Saspe que termina saliendo después en el segundo tiempo, pero que creo que fue lo más bajito que tuvo Valdivia. Ignacio Torres, que es el lateral izquierdo, jugando a perfil cambiado, recordemos. El diestro de Ignacio Torres, entonces ahí podría encontrar en cierta medida Deportes Temuco alguna posibilidad de causar daño. Y lo otro también, vi bastante grueso a Dagoberto Currimilla que terminó jugando solamente en medio tiempo. Vamos a ver si es que el día viernes termina jugando. Dos informaciones. La primera, tú habías dicho, Fabián, que el viernes iba a llover. Al final no va a llover, o al menos se indica el clima. En este momento, el día de hoy, para el día viernes, va a estar nublado. Así que al parecer no va a llover en el partido entre Deportes Temuco y Valdivia. Y la otra, antes de irme, anoche ganó Christian Garín su partido por la primera ronda del US Open. Le ganó a Ulises Blanche en un muy batallado partido en 3 horas 16 minutos por 4-6, 5-7, 6-4, 6-4 y 6-2. Ahora en segunda ronda va a enfrentar al uzbeco Mikhail Kukushkin, 98 del mundo. Un partido duro para Christian Garín, pero que fue de menos a más. Un abrazo grande, Pancho. Y tienes razón, la lluvia se mudó, mutó, podríamos decir, ¿no? ¿O disipó? No, porque se adelantó. Ese probablemente es el verbo para el jueves. Vamos a ver si es que es tan cierto. Un abrazo, Pancho. Un abrazo, Montaño. Que estén muy bien. Juan Pedro, nos quedan segundos solamente. Otra cosa preocupante del informe del árbitro. Preocupante porque tiene consecuencias monetarias para Deportes Temuco. Bueno, la asumen los propietarios de Deportes Temuco, pero en fin. El partido comenzó 6 minutos tarde, dice, en el informe del árbitro. Debido al retraso del ingreso del club Deportes Temuco al terreno de juego para la formación inicial. Estas cosas, de pronto, tienen consecuencias, insisto, para el club Deportes Temuco. Ojalá que no sea tan oneroso desde ese punto de vista. Y a veces, ojo, que también hay sanciones como amonestaciones para técnico, fundamentalmente, o incluso para el capitán. Ojalá, insisto, que no tenga consecuencias. Aquí el informe de Rafael Troncoso, que ya me parece perjudicó, de alguna manera, al club Deportes Temuco por aquello de la expulsión a Reiner Castro. En la tarde hay dos partidos de NBA, tarde-noche, Boston-Toronto, partido que va a las 5 y media, y después en la noche se cierra la serie. Entre Utah y Denver están 3 a 3. Hoy el que gana clasifica a la semifinal del oeste. Somos Ufro Deportes. Muchas gracias. Que les vaya bien. Buenas tardes. Ufro Deportes. Un completo equipo de profesionales. Analiza todo el acontecer deportivo de la región, el país y el mundo por radio y televisión. Ufro Deportes.